La película comienza con una madre y su hijo quienes reciben una terrible noticia por parte de un doctor. El hijo tiene cáncer. En otro momento vemos a la madre en un ensayo de un bailable con temática nipona. Su hijo la observa pacientemente. Luego los vemos en casa. Mientras comen, la madre comenta que ha comenzado a tomar pastillas para dormir. También pide la opinión a su hijo sobre el ensayo del baile de ese día. Su hijo come una sopa especial preparada por su madre, quien repentinamente pregunta a su hijo si recientemente ha mejorado sus heces al hacer del baño. Por la tarde ambos están en el sofá mirando la televisión, específicamente las noticias. Por cierto, ellos son Mateo y Libertad. Ya para la hora de dormir, Mateo le dice a Libertad que esa noche intentará dormir solo, y no con ella porque quiere sentirse preparado en caso de que su madre falta algún día. Libertad le dice que ella estará con él siempre. En la madrugada Mateo se levanta luego de una pesadilla, y se da cuenta que su madre está en la entrada de la habitación observando. En un nuevo día Mateo espera a su madre, pues ambos saldrán. Mateo parece dudoso sobre si abrir o no la puerta. Mientras tanto Libertad está en una llamada por teléfono. Cuando se desocupa y va con Mateo, nota que la puerta está abierta, pero entonces Mateo llega por su espalda. Su madre lo abraza por la preocupación que le ocasionó. Más tarde están en una consulta médica. Libertad parece querer hacerse un estudio. Mateo de pronto se desmaya. Una enfermera entra para asistirlo y dice que lo llevará a otra habitación mientras le hacen el estudio a Libertad. Pero ella parece bastante preocupada, posesiva y sobreprotectora con su hijo Mateo. Mientras está en la otra habitación, de pronto Mateo ve como una anciana desnuda sale de una puerta y abandona la habitación. Curioso, Mateo la sigue. La anciana llega hasta la salida del hospital. Mateo se detiene porque duda en seguir. Nunca ha salido solo. De pronto su madre llega por detrás, le grita. Mateo se gira y cuando la ve, mira su brazo con un poco de sangre, lo que provoca que se desmaye. Durante la noche Mateo toma una ducha. Lo vemos pensativo e incómodo. Su madre le sugiere que ella lo puede bañar si es necesario. Mateo no acepta eso. Minutos después, Libertad le está cortando las uñas a su hijo. En cierto momento, esta le corta el dedo pequeño. Mateo la empuja y Libertad regresa rápidamente para abrazarlo. Por la mañana, Mateo se levanta. Su madre sigue dormida. Nota que una fotografía de su padre está partida por la mitad. Luego, Mateo se dirige a la entrada de la casa y toma la decisión de que es momento de salir solo. Mientras camina apresuradamente, de pronto siente un dolor agudo en la nuca. Es tan insoportable que comienza a gritar. Vemos que su madre corre en su ayuda. Mateo simplemente se desvanece y cae al suelo. Entonces, en un montaje paralelo, vemos que a Mateo le practican una operación mientras vemos recuerdos de Libertad cuando mantenía relaciones con el padre de Mateo. Y cuando el doctor da la noticia del cáncer de Mateo, Libertad menciona que ella tiene ese cáncer entonces. El doctor le dice que no, pero Libertad insiste en que ella es quien tiene el cáncer. El doctor termina su consulta ofreciéndoles el apoyo de una psicóloga. Cuando Mateo está tomando su consulta psicológica, vemos que Libertad acapara todas las preguntas y respuestas que se supone que Mateo debe seguir. Esto parece no agradarle a la psicóloga, entonces le pide a Libertad que se retire de la habitación. Esto hace que se moleste y demuestre disgusto por la psicóloga, diciéndole incluso que la enfermedad, es decir, el cáncer, es de los dos y que ella sabe cómo afrontarlo sola. Días después, de manera esporádica, vemos a Libertad ensayar su baile mientras su hijo espera. Luego Mateo está recibiendo una serie de estudios en el hospital. Todo el rato vemos que su madre no le deja ni un solo segundo. Al final de ese día, Mateo está descansando en una cama de hospital. La psicóloga lo asiste, entonces Libertad llega y dice que no necesita su ayuda. La psicóloga aconseja que sea Mateo quien decida eso, pero vemos que este está influenciado a la fuerza por su madre, por lo que al final decide no tener la ayuda de esa psicóloga. Por la noche, mientras duermen, Mateo se levanta sigilosamente con la intención de hablarle a la psicóloga, pero el teléfono tiene el cable cortado, por lo que decide usar el celular de su madre. Cuando lo hace, descubre un mensaje que había recibido su madre. Dicho mensaje menciona un tal Roberto, el padre de Mateo. De golpe vemos que Mateo ya va de madrugada en el auto de la psicóloga. Le ha pedido ayuda para que lo lleve a ver a su padre. Cuando Mateo llega, le recibe quien entendemos es la nueva pareja de su padre. Mateo entra y va a la habitación, pues su padre está enfermo. Al hablar con él, su padre le menciona que estar lejos de su madre o cerca de ella, da igual. Siempre estará enfermo y no le hace ningún bien. Por ello, él también decidió alejarse. Además, le pide querer ver a su madre. Cuando Mateo sale de la habitación, la pareja de su padre le dice que han hablado por teléfono avisando que su madre, es decir, libertad, ha intentado suicidarse. Cuando llega a la habitación, la psicóloga acompaña a su madre. Esto parece no agradarle a Mateo, quien ahora cambia de parecer y se lo hace saber a ella. Su madre entonces parece estar contenta con la decisión de Mateo. Desde aquí entonces vemos a Mateo más unido y controlado por su madre que antes. Parece contento con haber decidido ese camino. De pronto vemos una escena onírica, un sueño, en el que Mateo renace desde las entrañas de su madre, Libertad. Después, de manera breve, vemos cómo Libertad y su ex esposo charlan. Básicamente, él le menciona que ella en realidad siempre fue un cáncer para él y ahora lo es para su hijo Mateo. Luego, sin razón aparente, ya en casa, Libertad se corta el pelo con la intención de asimilar un cáncer. Durante la noche, mientras cenan, Mateo nota a su madre con una actitud distinta. Le pregunta por qué se ve triste. Ella solo le dice que porque lo quiere y agrega además que quiere ir a dormir porque se ha tomado una pastilla. Inmediatamente sabemos que Libertad ha fallecido cuando vemos que Mateo le llora en una ceremonia de entierro. Finalmente, en lo que suponemos es el mismo día, Mateo sale de la casa, por fin lo hace solo. Y estando en la calle, ocurre lo que su padre le dijo, cerca o lejos de ella, siempre será un cáncer para él. Mateo comienza a experimentar un fuerte dolor y termina por caer. Y así, sin más, termina la película.